Ya empezó a dar frutos el spa que adquirí hace 7 años, miren. Y bueno chicas, pues ya fui al mercado y miren, estuve comprando 50 pesos de longaniza, longaniza. 50 pesos de bistec de puerco para empanizar. Estuve comprando 40 pesos de queso Oaxaca. Un kilo de huevo. Aquí está, un kilo de huevo. Y compré también 50 pesos de longaniza suelta. Para ver si hacemos en la tarde taquito de longaniza con quesillo o frijoles con longaniza y quesillo. Aparte me estuve comprando una sopa de estas de Maruchang de Chile Piquín. Que de esto nada más fueron 200 pesos. En eso se me fueron 200 pesos. Casi todos están 50 pesos. Esta me la voy a comer ahorita con ame. Y bueno, esta es para mí. Y esta se la voy a hacer ame. Esta es de las Nissin. Estas saben ricas. Nada más que a mí me gustan más estas que no traen como que la verdura y el pollo. Porque una vez nos hicimos una de pollo y traía puros pellejos. No, ni siquiera como que ahí soya o algo así. No, eran puros pellejos. Ya no nos gustó. Pero bueno, vamos a comprar esta, a hacernos esta. Y vienen igual como estas. Traen su sobrecito de este. Traen su sobrecito como este. Este me sobró de una. Y ahorita se la voy a poner a este. Aparte, tengo caldo de res que hice el otro día. Este mole de olla. Me quedó caldo. Entonces, eso lo voy a poner a hervir ahorita. Y ahí nos vamos a hacer las sopas. Y le vamos a poner queso. Ahorita van a ver qué rico va a saber. Y bueno, ya están hirviendo. Así que ya voy a poner. En esta voy a poner la de pollo. Y en esta de acá voy a poner la de picante. Vamos a ponerle su saborizante. Y como le vamos a poner quesito. Vamos a cortarlo. En cachitos. A mí me dijo que se lo cortara como en cubitos. Se ahoga, dice. Es que todavía no le salen bien sus dientecitos de enfrente. Entonces, bueno, más bien ni le han salido. De verdad que es la última vez que se le cayeron. Entonces, vamos a hacer chiquitos. Para que, pues, no se le atore. Y así. Miren. Vamos a aportar. Mmm. De rico. Ahora toca el turno de poner la sopa. A mí no quiso carne. Como vieron en el otro sartén. Yo tenía carne. Pero no quiso. Entonces. Yo voy a poner la sopita. Y voy a poner la sopita. Y vamos a ponerle el caldito. Y vamos a ponerle el caldito. La verdad es que esta versión con queso sabe bien deliciosa. Nada más que se enfríe y ahorita la probamos. Ya nos estamos comiendo la sopa. Miren qué ricura de sopa. Ahí se ve el quesito. Y vamos a comerle con... Está muy grande, mami. Ahí está. Con carnita. Cuando vi estas combinaciones decía que sabrán. Pero yo veía y se me antojaba. Y la verdad es que sí. Está riquísimo. Quedó muy, muy rica. Ah, Megan está comiendo la de pollo. ¿Cómo está, Ame? Rica. Ajá. Así que, pues, vamos a seguir comiendo, chicas. Estamos comiendo antes de que llegue mi esposo y Milito. ¿Cómo lo hay? Nada más hay dos sopas. Entonces, provechito. Y bueno, por la tarde como tenía un pollo rostizado. A Ame le voy a hacer estos taquitos de pollito con papas. Y este, o nopalitos. Bueno, este taco es para mí porque a mí no le gustan los nopales. Y tampoco come longaniza. Entonces, esto es para los demás. Va a ser taquito de longaniza con quesillo. Le pusimos un montón de queso, pues, para aprovechar que no se quede ahí. Y este, también tengo frijoles refritos aparte. Entonces, lo que vamos a comer. Y al siguiente día, miren, compré una pechuguita de pollo, la empanicé. Hice un arrocito blanco. Todavía tenía nopales. Entonces, hay que aprovechar esos nopalitos. Hoy practicamos hacer guiosas. Algo así se llama. Este, están rellenas como de picadillo. Esta se ve azul porque Ame hizo plastilina y le cayó tantito a la harina. Pero bueno, no pasa nada. Y están rellenas como de picadillo. Más bien, no es como de picadillo. Es de picadillo. Nada más que las vamos a comer así sin salsita. Porque, pues, no tengo yo para hacer salsa. Entonces, los niños están encantados. Déjenme abrirles esta. Nada más que están súper, súper calientes. Tiene, el relleno es como les digo de picadillo. Carne molida de puerco. Se quedó una bolita de masa, ya me salió así. Es carne molida de puerco con papa, calabaza y zanahoria. Y le pusimos un toquecito de sal. La verdad es que están bien ricas. Nada más que están súper, súper calientes. Y, pues, bueno. Vamos a darle una molida a estas para que vean cómo... Ay, no, está bien caliente. Dejen que se enfrien y ahorita les enseño. Y, miren, esta ya está abierta. Pero les digo que está súper, súper caliente. Esta no tiene nada. No tiene nada. Está delicioso. Y, miren, así se ve. Están súper jugositas por adentro porque guardan todo el caldito. Y, pues, bueno. Así que, provechito. Vamos a morderle. Y, miren cuando la lavandería me deja dinero. Setenta pesuquis para la coquilla. ¡No, le llegué! ¡No, le llegué! No sé si se escucha. Entonces, no sé si bajarlas o no porque se está secando de todos modos la ropa. Está mojada la sábana como se alcanza a ver por ahí, pero se está secando. La voy a dejar. A ver qué tal. Y, bueno, pues, fue un vlog variadito. Pero te agradezco mucho por haberme acompañado. Y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Bye, bye! Entonces, ahorita la bajamos.